Hey, muy buenas chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, después de no sé cuántos vídeos llevo sin hablar, no me acuerdo cuántos, unos 5 o 6 vídeos sin hablar probablemente, me he decidido grabar un vídeo grabando y explicaros más o menos cuál es mi situación en este momento, ya que he cambiado bastante jugando en general en cuanto a partidas en las que busco, etc. Tenéis una partida reventando en Nakedon de fondo, así que bueno, vamos a lo que vamos a explicar el tema y bueno, quería deciros que muchísimas gracias sobre todo a esos 106 suscriptores, muchísimas gracias de verdad chavales y bueno, porque ya no subo tantos vídeos hablando como antes y bueno, el caso es que estoy jugando competitivo, estoy jugando EVP, competitivo, partidos amistosos, clan contra clan, por la regla del competitivo y bueno, me he dado cuenta que eso es lo que más me gusta, muchísimo más que jugar públicas porque en públicas ya había momentos en el que me aburría sacarme tanta racha, reventar tanto, era aburrido porque la verdad que la gente en públicas no tienen ni puta idea jugando, no tienen ni puta idea lo que hace jugando en comparación a competitivo. Haré un vídeo con mi equipo porque tengo un equipo bastante chetado, somos 8 personas, tenemos un equipo entero titular y un equipo entero de reserva, 4 en titular y 4 de reserva, es una auténtica pasada. Y bueno, así entrenamos, entrenamos 4 vs 4, los reservas contra los titulares, bueno, todavía no hemos entrenado ninguna vez así, vamos a empezar a entrenar así a partir de hoy a las 7, así que os subiré algún vídeo entrenando con ellos. Son bastante buenos porque ese era nuestro objetivo, tener una reserva bastante buena para que haya disputa y competitividad en el equipo. Y bueno chavales, pues eso, que deciros, es lo que más me gusta porque te tienes que preparar, si quieres ganar, te tienes que preparar el partido, te tienes que preparar los mapas, te tienes que preparar los puntos calientes, las jugadas en buscar y destruir, los tiros en enlace. Y bueno, de verdad que eso es lo que me gusta, tener que preparármelo y tener que luchar para ganar, eso es lo divertido de Call of Duty. Ya con los mancos de publica, no os quiero ofender a nadie, pero es que, de verdad que en publica hay nada más que mancos chicos, de verdad, que si sabéis jugar, en publica se hace un poquito aburrido. Así que bueno chavales, subo aquí a esta partida que me saco la racha y reviento un poquito al personal. Así que bueno chavales, lo dicho, en el momento en el que haga un partido de competitivo, hoy a las 7, voy a subir un partido y vais a estar escuchándome a mí y a todo lo de mi equipo. Voy a ponerlo para que se escuche, vamos a escuchar como nos comunicamos y tal. Y de verdad que me encanta, eso es lo que más me gusta de Call of Duty en estos momentos. Así que bueno chavales, aquí me despido del vídeo. Os voy a dejar unas jugadas bastante guays al final del vídeo, que de verdad os va a encantar, jugadas intensas, reventando a saco sin parar. Y creo que os va a encantar, creo que os va a encantar. Así que bueno chicos, eso es todo, aquí me despido, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a esos 106 suscriptores. Adiós. 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 Adiós.